Buenos días, vamos a dar inicio a la segunda jornada del Seminario Acústica de la Edificación, que como sabéis está enmarcado dentro de los cursos avanzados Eduardo Torroja. Va a haber dos paneles diferenciados, empezamos antes del descanso con instrumentación y control y después veremos un panel de software. Vamos a iniciar la jornada con Amelia Romero, es compañera nuestra, trabaja en la Unidad de Calidad de la Construcción en el equipo acústica, lleva más de 12 años trabajando en temas de acústica en la edificación, referido sobre todo al DBHR y actualmente se ha incorporado también al Laboratorio de Acústica del Instituto. Buenos días, bueno pues en esta ponencia titulada Evaluaciones Acústicas Aplicadas, a la Investigación en Construcción, la idea es, por un lado, hacer un repaso de qué tipo de estudios acústicos, pruebas se pueden hacer en el ámbito de la acústica y de la edificación, desde el punto de vista de los trabajos que podemos afrontar en nuestro laboratorio, de las líneas de trabajo que nos planteamos en el ámbito del desarrollo reglamentario CTE, y por otra parte, pues quería que esta ponencia también sirviera de nexo con las ponencias que va a ver a continuación, en que nos van a detallar de forma más específica, pues las técnicas de, algunas técnicas de medida, pues que yo voy a mencionar. A modo de introducción, pues comentar que el ámbito en el que nos movemos es el de la acústica y de la edificación, es decir, estudiamos cómo se propaga el ruido, el control acústico, pues en locales y en edificios, ya sea para conseguir un determinado aislamiento acústico o para dotar a los recintos, presuntamente aislados, pues de unas condiciones acústicas mediante técnicas de acondicionamiento acústico. Estaréis de acuerdo conmigo que el número de técnicas acústicas que se pueden aplicar en este campo, pues son tan numerosas como diversas. Podemos hablar de certificaciones acústicas in situ de los edificios, mediante ensayos de aislamiento acústico in situ, por ejemplo, o de inmisión in situ debido a ruido de actividades, de instalaciones. Podemos hablar de pruebas en laboratorio, pues ya sea para caracterizar también instalaciones o materiales, soluciones, sistemas constructivos de fabricantes. Y podemos hablar de técnicas más o menos convencionales o más o menos novedosas o específicas. Los puntos que vamos a tratar, pues serán, en primer lugar, pues qué estructura de trabajo nos planteamos dentro del instituto para afrontar los temas acústicos, para afrontar esos trabajos tanto en el ámbito reglamentario del DBHR, como del propio laboratorio de acústica. Veremos qué ensayos acústicos podemos realizar y de qué recursos e infraestructuras disponemos. En relación a la estructura de trabajo, pues el instituto se estructura en departamentos de investigación, unidades de servicio de apoyo, gerencia y servicios generales y unidades técnicas. Dentro de los departamentos de investigación, pues tenemos el departamento de construcción, donde ubicamos el laboratorio de acústica. Este laboratorio, pues tradicionalmente, pues ha venido realizando ensayos acústicos tanto a nivel de investigación interna como colaboraciones con otros departamentos y también satisfaciendo, pues, peticiones externas que según hayan ido llegando. Y en cuanto a las unidades técnicas, pues podemos hablar de la unidad de calidad en la construcción. Como sabéis, es un grupo técnico de apoyo al Ministerio de Fomento en el desarrollo reglamentario, pues de la normativa, como ya conocemos, el Código Técnico de la Edificación. Y en concreto, pues disponemos de un grupo de acústica más centrado en las labores del DBHR. Obviamente, ambos grupos de trabajo, pues, han de interaccionar. Y así lo han venido haciendo, pues, en los últimos años. Sin embargo, a fecha de hoy nos proponemos ir un paso más allá y convertir esta iteración que hemos venido teniendo en una colaboración. Vamos a fusionar equipos que trabajen juntos, vamos a potenciar esos trabajos y ese uso del laboratorio, pues, por un lado, pues, a esos trabajos que llamamos del DBHR o del Código Técnico, dotarles de una infraestructura de ensayo para poder desempeñar todos estos trabajos. Y, por otro lado, potenciar con más recursos, con más personal al laboratorio, pues, para afrontar esos trabajos de investigación interna, de colaboración interdepartamental y también satisfacer, pues, las peticiones externas que nos puedan ir llegando. En este sentido, pues, podemos hablar de cuál sería nuestra misión, cuáles son las funciones del laboratorio. Pues, en primer lugar, sería la investigación interna. Investigación interna, pues, nos referimos a esa prestación científico-técnica, generación de conocimiento en el ámbito de la acústica y de la edificación, formar personal investigador, empezando por nosotros mismos, realización de tesis, etcétera, o incluso establecer colaboraciones con universidades, pues, para formar a personal externo. Planes nacionales, publicaciones, etcétera. Y nos planteamos, pues, dos campos básicos de actuación. Por un lado, los ensayos de aislamiento in situ. Como ya sabéis, nos enfrentamos a un nuevo marco normativo. La norma de ruido aéreo ha sido aprobada recientemente. Y las de impactos y fachadas, pues, están por llegar. Y, bueno, pues, desde el laboratorio, pues, queremos adaptarnos a esas normas, estudiarlas, qué pasa con las bajas frecuencias, qué pasa con los recintos pequeños, cómo afectan a nuestros sistemas constructivos, etcétera. Y, por otro lado, a nivel de ensayos en laboratorio, pues, podemos hablar de técnicas más convencionales, en cuanto a aislamiento acústico, o a otro tipo de técnicas más específicas, técnicas de localización de fuentes de ruido, en las que nos estamos iniciando, lanzando una línea de investigación sobre patologías acústicas en edificación. Son técnicas que, bueno, proceden de otros ámbitos, por ejemplo, el sector aeronáutico, pero hemos visto que tienen aplicación en acústica de edificios, y, bueno, pues, son una serie de técnicas que queremos explotar en ese sentido. Pues, son técnicas que utilizan vibraciones, intensimetría, beamforming, pues, que a continuación nos explicarán en más detalle. En unas primeras pruebas que hemos realizado, pues, en este caso, montamos en el laboratorio un cerramiento de una fachada de tipo muro cortina, y la idea era, pues, estudiar qué partes eran acústicamente más débiles, pues, por el hecho de, pues, las partes que componían el sistema, sus anclajes, etcétera. Con la colaboración de Álava e Ingenieros, pues, hicimos un primer análisis mediante beamforming, y, bueno, obtuvimos los mapas acústicos, en los que, pues, vimos, evidentemente, que esas zonas de unión entre las hojas de la fachada de vidrio, pues, eran las que presentaban, pues, mayor debilidad acústica. La misma partición fue ensayada mediante técnicas de intensimetría, en este caso, con colaboración de Bruel. Y, bueno, pues, en este caso, se obtenía una cuadrícula en la que se representaba gráficamente, pues, la intensidad sonora. En este campo, pues, nuestra idea es prepararnos, formarnos, pues, para poder asumir trabajos que puedan presentarse en esta línea, en el campo de las patologías, y poder seguir colaborando, pues, con las empresas del sector. En otras ocasiones, nuestras pruebas van más encaminadas, son experimentos creados en proceso para comprobar una cuestión concreta. En este caso, pues, ante un ensayo en laboratorio de una partición de doble hoja de ladrillo con la na mineral, pues, obtuvimos un resultado especialmente anómalo, 7-8 decibelios por debajo del valor esperado. Derribamos esa partición con cierto cuidado para ver si podíamos detectar que era lo que había ocurrido y vimos, pues, que el mortero de las juntas del ladrillo se había colado a la cámara, había atravesado la lana y nos había conectado las dos hojas. Pues, lo que hicimos fue simular, recrear esas patologías mediante, hicimos un mallado de estudio y simulamos esa conexión rígida mediante unas barras que atravesaban la partición atornilladas y también aprovechamos pues, para estudiar el efecto y cuantificar las pérdidas que podíamos obtener por el hecho de hacer perforaciones en la partición. Obviamente, fue clara la disminución del aislamiento debido a las perforaciones y, pues, más todavía en el caso de ir aumentando las aberturas en nuestra partición. En este caso, simultaneamos los ensayos de aislamiento acústico con los de vibraciones y, lógicamente, teníamos unos picos de aceleración de vibración coincidentes con esos mínimos de aislamiento en nuestra partición. Otra misión del laboratorio que nos planteamos pues, es apoyar a la investigación prenormativa que sirva para realimentar la reglamentación, mejorar el DBHR, en definitiva. Y, en este sentido, pues, tenemos cuatro puntos. Por un lado, pues, estudiar todos esos cambios normativos europeos que hay en la acústica de la edificación. Nosotros tenemos unas exigencias definidas con los índices que ya conocemos, con un margen de frecuencias de 100 a 5000 Hz, pero, ¿qué pasa con esas bajas frecuencias? ¿Cómo afectan a nuestras soluciones constructivas tipo 1, tipo 2, tipo 3 que planteamos en el DBHR? ¿Y qué pasa si llega esa clasificación acústica que se está planteando a nivel ISO? ¿En qué punto quedan clasificados nuestros edificios? ¿Y si además los queremos clasificar considerando las bajas frecuencias? ¿Y si además llega desde Europa finalmente hay consenso y se propone unificar los índices? Mucha suerte tendríamos si el que viene es el nuestro y si no es así pues tendremos que ver cómo se traducen nuestras exigencias a esos nuevos parámetros. Bueno, pues aquí hay una línea de estudio que ya hemos iniciado que, bueno, como decía María ayer, es un tema que llegará y, bueno, pues conviene ir preparándose. Otro punto de estudio sería ruido de las instalaciones acústica en relación a los sistemas constructivos de madera y, por supuesto, rehabilitación. La tercera función de nuestro laboratorio sería, pues, apoyar al sector industrial y a las asociaciones. Ayer vimos muchas ponencias en relación a, bueno, estaban representados prácticamente todos los sectores de la edificación de los materiales teníamos a los ladrillos, a las placas, a las lanas, a los aislantes, hablamos de vidrios, pues todo lo que nos expusieron, todos sus resultados, sus análisis, pasan por la realización de ensayos acústicos. Pues una de nuestras misiones sería, pues, apoyar al fabricante en la caracterización de sus sistemas constructivos. Apoyar en la parte de acústica el documento de idoneidad técnica que realizamos en el instituto, apoya a promotoras, administración pública, colaboramos con otros centros del CSIC en el estudio y adecuación de sus edificios, etcétera. Y, por último, pues, tenemos el apoyo y seguimiento de los comités de normalización. Nosotros participamos del comité 74 SC2 de acústica en la edificación y, como laboratorio, pues, somos los que trabajamos a diario con las normas, nos peleamos con ellas, vemos sus problemas. Digamos que estamos en la obligación de colaborar, de hacer seguimiento y de participar de la revisión de las normas. Recogiendo todo esto que hemos visto, a modo de resumen, nuestras líneas de trabajo podríamos decir que son las técnicas de intesimetría y binforming para la detección de patologías acústicas, la detección de flancos, detección de caminos de vibración y pérdidas por flancos, todo el tema de ensayos de aislamiento acústico, arruido aéreo, impacto, fachadas, en laboratorio o in situ, para rehabilitación, para obra nueva, con todo el marco reglamentario que ello conlleva. También hemos iniciado el camino de la acreditación del laboratorio conforme a la 17.025, ensayos de caracterización de materiales, rigidez dinámica, módulo de Yang, absorción, ruido de impacto en forjados a partir de datos de vibración y también nos planteamos con unas cámaras que ahora veremos, pues el ruido en instalaciones de bajantes, evacuación de aguas residuales, tanto estudiando la propia generación de ruido en la bajante como mecanismos de reducción del ruido a través de los anclajes. Para realizar todos estos estudios, pues las infraestructuras de las que disponemos serían las siguientes. Por un lado, unas cámaras de transmisión para aislamiento acústico, que son las que veis en la imagen y con las características que se indican, son unas cámaras con el sistema Box in Box, caja dentro de caja, de forma independiente para limitar las transmisiones indirectas y, si bien, no son unas grandes cámaras como puedan tener otros laboratorios con sistemas, portamuestras, móviles, etcétera, sí que son suficientemente buenas como para cubrir nuestras investigaciones internas y poder satisfacer esa demanda de ensayos que puedan tener los fabricantes del sector. Disponemos de unas cámaras de transmisión adaptadas a la medición de ruido de bajantes. Son unas cámaras que se han construido hace pocos años, son pioneras en nuestro país y, a nivel europeo, hay pocos laboratorios que dispongan de estas instalaciones. De hecho, una de las cosas que nos gustaría hacer es intercompararnos con ellos. son unas cámaras costosas de poner en marcha, de construir, de adaptar a la norma y, bueno, de independizar todo el sistema de circulación y bombeo de agua del propio ensayo para que no afecte. Estas serían las cámaras de bajantes, este es su aspecto exterior y estas serían unas imágenes del sistema de la cámara emisora donde se ancla todo el sistema. Y, por último, también tenemos un entorno de laboratorio controlado donde podemos ensayar características de materiales mediante técnicas vibroacústicas como pueda ser estudio de frecuencias de resonancia y rigidez dinámicas. Y, nada más, pues terminar diciendo que, bueno, queríamos hacer un repaso a la estructura de trabajo que nos planteamos desde el Instituto en relación a la acústica de los edificios, como apostamos por el laboratorio con más recursos, más personal para potenciar su funcionamiento. Hemos hecho un repaso de la disponibilidad de ensayos que podemos acometer y de los trabajos y líneas de investigación que nos estamos planteando. Y, por último, pues, bueno, finalizar diciendo que el laboratorio del Instituto se encuentra inmerso en ese proceso de actualización con el fin de adecuarlo a los nuevos técnicos, a los nuevos tiempos en materia de investigación y de evaluación acústica. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos